Abrimos página de deporte. El Orihuela Club de Fútbol está a sólo 180 minutos de cumplir su sueño de ascender a segunda división B. Enfrente, como piedra en el camino, tendrá a su rival el Tarazona, equipo campeón del grupo aragonés de tercera división. El Orihuela Club de Fútbol está a sólo dos pasos de conseguir volver a la categoría de segunda división B. Sin embargo, no lo tendrá nada fácil y deberá emplearse al máximo, ya que debe vencer para ello en la eliminatoria que lo enfrenta el campeón del grupo aragonés de tercera división, la sociedad deportiva Tarazona. El primer asalto tendrá lugar este domingo 26 de mayo a las 5 de la tarde en el campo municipal de Tarazona, donde los escorpiones tratarán de cosechar un resultado positivo de cara al definitivo partido de vuelta de la semana próxima en los arcos. Pensando primero en el partido del domingo, yo creo que todos estamos pensando primero en el partido que vamos a jugar en Tarazona, porque el hacer el cuento de la lechera y empezar a pensar ya incluso en el nuestro de vuelta, los únicos que tenemos que pensar en eso son a lo mejor los directivos pensando en planificar el partido aquí, pero no pensando en más allá de este domingo, deportivamente hablando me refiero, porque estaremos cometiendo un error y que nos debilitaría seguro, o sea que tenemos que pensar en hacer un buen resultado en Tarazona, saber que el partido dura 180 minutos, que va a haber momentos que van a ser complicados, porque estamos jugando a la postre con un equipo que también ha sido primero como el Orihuela, que evidentemente los números también le avalan igual que el Orihuela, si no recuerdo mal son dos partidos perdidos nada más y al principio de temporada al igual que el Orihuela, o sea que son caminos muy similares los que ha seguido tanto el Tarazona como el Orihuela y yo lo que espero realmente es una eliminatoria igualada tanto en Tarazona como en Orihuela y que se va a decidir pues eso, al equipo que sepa gestionar mejor sus momentos buenos y sus momentos malos, momentos buenos van a ser los de tener ocasiones de gol y aprovecharlas y saber que eso, que igual que la Liga, el Orihuela ha merecido quedar primero y por eso ha quedado primero, porque en el cómputo general de las 38 jornadas ha sido mejor que los rivales y siempre tienes en tu cabeza que si este partido no lo puedes ganar o ese partido no puedes hacer lo que tú tenías previsto, pues siempre va a haber una siguiente oportunidad para poder enmendarte la plana. En este caso un fallo, una equivocación, un error nuestro o del rival, pues no te va a dejar mucho margen de mejora, por lo tanto eso es lo que hay que tener más claro, es difícil, estamos hablando de que los jugadores que salgan al campo al final también son personas que tienen sus miedos, tanto los nuestros como los suyos y es eso, es saber gestionar esos momentos para coger y aprovecharlo e intentar pasar este primer trance que es el partido en otra zona para afrontar el partido de vuelta aquí en Orihuela. El Orihuela Club de Fútbol enfoca el partido con humildad, pero con la seguridad de estar trabajando en la buena dirección. Esta temporada los de los arcos han alcanzado hitos históricos como el de igualar la mejor racha de triunfos consecutivos del grupo sexto con 10 victorias y superar la mejor dinámica de partidos seguidos sin perder, con 21. Y es que el Orihuela Club de Fútbol no pierde desde el 15 de diciembre del pasado año. No en vano los amarillos han finalizado la temporada como campeones con 86 puntos, 16 más que su inmediato perseguidor, el club de fútbol Lanucía. Ahora deberá enfrentarse a doble partido en eliminatoria única de campeones al Tarazona. Como primera oportunidad de no ganar esta eliminatoria tendría una segunda oportunidad reenganchándose al resto de eliminatorias. Nos adentramos dentro de otra competición totalmente diferente. Creo que no hay que atenderla de la misma manera, porque al final un partido de liga lo juegas a 90 minutos y no puedes mirar más allá. Y sí que es verdad que una eliminatoria como esta se decide a 180 minutos, hay dos partidos y creo que durante una eliminatoria hay momentos de todo tipo. Creo que viendo y analizando al Tarazona en estos últimos tres años de playoff ha sido un equipo que en las eliminatorias ha ganado tres partidos en los partidos de casa, ha ganado tres y ha empatado uno. Lo cual nos pone ya en aviso de que jugar allí va a ser difícil. Nuestro principal objetivo de cara a la Tarazona es intentar sacar el mejor resultado posible y sobre todo que haya partido de vuelta, porque en las eliminatorias ganar una eliminatoria en el partido de ida es muy difícil, pero sí que es verdad que perderla o se puede perder una eliminatoria. Entonces creo que debemos de estar tranquilos. Van a haber momentos que, como en todo contexto de eliminatoria, que te toque sufrir, que tengas que defenderte fuerte, que no dudes. Y creo que gestionar bien esos momentos es lo que te permite, en lo que es la eliminatoria, el poder pasarla. Entonces creo que va a ser eso, intentar leer bien los momentos del partido, estar acertados en las áreas, porque al final es lo que predomina en partidos de tanta igualdad. Y creo que después lo más importante es ser nosotros mismos, que yo creo que por ahí es por donde pasa todo. El rival que tendrá enfrente el Orihuela los próximos domingos no se queda corto a los números del Orihuela. La Sociedad Deportiva Tarazona se proclamó campeón del grupo 17 de tercera división, con 80 puntos y 8 de ventaja sobre el Iyueca y el Real Zaragoza Deportivo Aragón, segundo y tercero respectivamente. Por su parte el Tarazona acumula 23 partidos sin perder desde el 25 de noviembre. Sin embargo el promedio de puntos por partido conseguido en la racha de imbatibilidad es menor que el de los escorpiones, 2,04 frente a los 2,62, fruto de un mayor número de empates. Además el equipo zaragozano no ha perdido en su campo en toda la temporada, al igual que el Orihuela Club de Fútbol, nunca ha salido derrotado de los arcos. Vi el partido del año pasado contra Unionistas, que ganan 4-3, un partido muy abierto, por el momento se devuelve un corre calles, yo ese tipo de partido para una alineatoria no lo quiero. Espero que sepamos gestionar bien los espacios, que gestionemos bien el balón, yo creo que ellos al final es un equipo que trata de salir organizado, que muchas veces arriesgan salida, con lo cual si el equipo que es rival le aprieta alto y no ajusta bien te superan, pero después también es verdad que pese a ello, donde realmente genera mucho más peligro son las transiciones con los tres de arriba. Entonces creo que es importante que entendamos cuando hay que apretar alto y apretemos bien para que no puedan salir, y en las situaciones en las cuales no estemos bien ubicados, el meternos y juntarnos atrás, porque es un equipo que como tenga espacio, si pueda correr, te tritura. Entonces creo que esa situación la tenemos clara, y ya te digo, creo que somos conscientes de que el partido de vuelta en los arcos el contexto va a cambiar, que jugamos delante de nuestra gente, en un campo en el cual nos sentimos a gusto y nos sentimos bien, pero también es verdad que este tipo de alineatorias, el marcar fuera de casa le da mucha importancia. Entonces, como primer objetivo es que haya partido de vuelta, como segundo es marcar fuera de casa y traer el mejor resultado posible, y a partir de ahí en esas variables nos metemos. El Orihuela Club de Fútbol se ha preparado el partido con ilusión, y los aficionados se muestran emocionados de poder acompañar a su equipo en Zaragoza. El club ha fletado un autobús de 58 plazas que ya se ha completado, y además se están vendiendo multitud de entradas a aficionados que viajarán en coches particulares, con motivo de que es el día de las elecciones municipales y quieren votar antes de salir de viaje. Se calcula que finalmente asistan unos 150 escorpiones al campo municipal de Tarazona. La venta de entradas a precio reducido para aficionados visitantes, 12 euros, ha seguido abierta hoy en la suficina Tagroma Insa hasta las 8 de la tarde, y mañana en la tienda oficial del club en Los Arcos, seguirá abierta esa venta de entradas de 11 a 13.30 horas. Es que es un viaje relativamente cómodo, que son cinco horas, pero lo que está bien, no estamos hablando de Ceuta o de Langreo, que era cruzarte toda España, entonces creo que el viaje es relativamente cómodo. A partir de ahí somos conscientes y que tenemos una afición que allá donde vamos viene, que sí que es verdad que el día, que ha sido una problemática por ser un día de las elecciones, que exceptuando los jugadores y el cuerpo técnico, que sabíamos que en un porcentaje alto no íbamos a estar este fin de semana en nuestras poblaciones, y habíamos hecho el voto por correo, pues mucha gente nos lo ha hecho, ha expirado el plazo. ¿Y qué pasa? Que muchos tienen la responsabilidad de votar, y se van a dar un número importante de gente que se espere a que los colegios electorales abran para coger el coche y marchar para allá. También hablan otros que no van a ir de correr prisas y no irán porque saben que el partido es de vuelta. También es verdad que de cara a ellos suelen jugar domingo, además la televisión aragonesa va a televisar el partido, que sabemos que también muchas veces en estos casos la televisión manda y que al final hay que atender cada uno que el club entiende a sus intereses. También es verdad que ya te digo que yo el trato que he tenido de mi vez anterior en toda la zona con el Levante fue un trato exquisito en cuanto a todo. Sí que es verdad que la gente en el partido fue caliente, pero fue un ambiente sano, de rivalidad pura y en el cual aprimó el fútbol. Este fin de semana es complicado, este fin de semana es complicado por lo siguiente, porque tenemos las elecciones, tenemos las elecciones, la final de la Copa del Rey es el sábado. Entonces todo ese tipo de cosas a la gente al final lo tienes en la cabeza y te complica el coger y el poder a lo mejor desplazarte. Yo creo que el autobús, el primer autobús ya estaba, ayer me confirmaron que creo que quedaban dos plazas nada más. También sabes que al final nosotros se hace el sorteo lunes por la tarde, empiezas a gestionarlo todo martes y más o menos tienes los precios medio claros a final de martes, miércoles, lo empiezas a mover y ya la gente, los fijos de siempre los tienes ahí. Y lo que sí que es cierto es que yo, lo que sí que me ha llegado ha sido la gente va a ir en coches particulares, yo sí que sé que va a ir gente en coches particulares y más que nada es eso, es porque lo que quiere la gente es votas a las nueve, que es lo que te comentaba yo ayer, vas, ejerces tu derecho al voto, dejas el voto en la urna y de ahí a Tarazona a ver, pues eso, lo que todos estamos esperando durante toda la temporada, el llegar a estos momentos, que es lo más bonito. Ha llegado la hora de la verdad, la hora en la que el Orihuela Club de Fútbol puede otra vez recuperar la categoría de segunda división B. Cuando llegamos a este punto, normalmente, que el Orihuela juega una promoción de ascenso, siempre saltan los rumores entre algunos aficionados que quizá no tienen ese punto de vista y esa visión de ser positivos y ven más el lado negativo y siempre salta, como he dicho antes, el rumor y ante eso no podemos quedarnos callados ni ocultos porque es una realidad el rumor de si al Orihuela le conviene subir de categoría o si el Orihuela quiere subir de categoría, en fin, ese rumor siempre está ahí, siempre surge cuando el Orihuela juega una promoción de ascenso y nosotros lo que hemos querido es responder a esas preguntas de algunos aficionados, a esas dudas que se lanza y que queda en algunos casos en la calle y en las redes sociales a través del presidente del Orihuela Club de Fútbol. A Antonio Felices le hemos preguntado directamente sobre esa cuestión, si al Orihuela le conviene subir de categoría y si quiere subir, y esta ha sido su respuesta. Yo quiero subir no solamente eso, estoy deseando pegarme cuatro revolcones por ahí por el campo de los arcos. Tengo muchas ganas de ascender. Es un sueño que tenemos, o sea, nosotros estamos aquí para ascender porque en algunos momentos hemos dudado de continuar o no y nuestra ilusión única es ascender. Eso es lo que nos mueve de haber aguantado, nosotros hemos pasado aquí, esto ha sido la travesía del desierto. Lo que pasa es que ahora mismo solamente estamos yendo hacia atrás hasta junio de este año, pero se ha sufrido mucho y nosotros estamos aquí solamente para ascender. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es estar aquí dando palmas ni que pasen los partidos y que no pase nada. A mí solamente me gusta ganar. Yo estoy aquí para ganar, ya está. No para participar. Yo las batallas son ganarlas. O sea, ese es mi único objetivo. Yo lo que quiero es ascender y el sueño, ya te digo, de la gente que nos ha apoyado en los malos momentos, que dedicárselo a ellos, dedicárselo a nuestras familias que nos han estado apoyando en los momentos malos, a todo el grupo en sí, que hemos estado siempre juntos en los malos momentos, porque ya te digo, en los buenos. Sabemos que la semana que viene, el domingo, el campo va a estar lleno de gente que incluso a lo mejor no ha venido en su vida al fútbol, porque va a querer ver al equipo ascender. A esa gente también se lo vamos a dedicar porque lo que queremos es que se quede con nosotros. Pero te puedo asegurar que mi único objetivo es el ascender. Mis hijos me lo dicen, soy un pelma. Pero yo solamente quiero ganar. Y eso es lo que yo le transmito también a todo el mundo que está a mi alrededor. Nadie puede dudar de que nuestro objetivo es nada más que uno, y es ascender.